Hola, buenas noches amigos. Soy Ayla de Chilac. Esta es mi amiga de Chilac. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Isidora de Chilac. Hoy estamos en la feria de Yiwu. Hoy vamos a presentarles los productos de esta zona. Más tarde voy a presentarles los accesorios de celular. Entonces vamos a crear esta tienda de accesorios para celular. Vamos. Vamos. Podemos ver estos productos en esta tienda. Entonces estos productos de celular de hoy de Bruselas para... para trabajadores. ¿Puedo abrir esta tienda? ¿Puedo abrir esta tienda? ¿Puedo abrir esta tienda? ¿Puedo abrir esta tienda? Todos los celulares de Bruselas para deporte. Se pueden ver el tiempo y el ritmo de su corazón. ¿Puedo abrir esta tienda? ¿Puedo abrir esta tienda? ¿Puedo abrir esta tienda? Ahora abrimos una tienda para presentar. Se puede utilizar por mano. Ahora abrimos una tienda para presentar. ¿Cómo utilizar este? ¿Cómo funciona este? Ahora abrimos una tienda para presentar. ¿Cómo funciona este? Por ejemplo, se puede escuchar música. Puede... Puede ver el ritmo de su corazón. También podemos llamar, llamar a su amiga, a sus padres, todos, muchas funciones. También tenemos muchos colores. Puede elegir. Por ejemplo, naranja, rojo, negra... Sí, también hay diferentes accesorios para relojos, diferentes bolselas para relojos. Puede ver esa pared, todos son bolselas para relojos. Diferentes modelos, diferentes materiales, tela, hielo, plástico. Si interesa importar los productos desde China, podría dejar su país y su número de WhatsApp en los comentarios de abajo. Más tarde, nuestro asistente de hablar español podría poner en contacto con ustedes para consultar más detalles. Este es también todos los productos de hoy de Bruselas para el deporte. Si interesa, no recuerda dejar su nombre, número y su país. Todos los colores son lindos. Por ejemplo, rosa, azul, verde, naranja y marrón. Todos los colores puedes elegir. También este es un set y en esta caja tiene un león de bolselas y también cámara. Y esto es un regalo para regalar sus amigos. Es lo mejor elegir. También este puede ver el tiempo, escuchar música, ver el ritmo de su corazón cuando está haciendo deporte. Gracias. También este es un set más popular en latinoamericanos. Muchos clientes se importan estos productos desde China. Por ejemplo, en esta caja tiene león de bolselas para deporte. También hay auriculación, sin cable y este cable. Puedes elegir esta caja. Y esto es un set y es lo mejor para regalar sus amigos, me parece, también. Además de este modelo, también muchos modelos puedes elegir. Por ejemplo, este bolselas es diferente. Sí, también en esta tienda hay auriculación de Bluetooth. Estos productos son acústica Bluetooth. Muchos modelos puedes elegir. Estos modelos de acústica Bluetooth se pueden usar en su casa. Cuando haces deporte se pueden elegir estos modelos. Un amigo dice que se quiere comprar nosotros productos por la margen. Si quiere, si interesa esos productos, usted puede dejar su nombre, número de teléfono y su país en los comentarios. Entonces, nuestros accidentes van a contactar con ustedes para presentar esos productos y otros productos que interesa. Todos los que interesa pueden hablar nuestros accidentes. Entonces, ahora podemos ver los dos. Este producto se llama acústica Bluetooth. Entonces, su función es no solo que puedes cargar su celular, también se puede escuchar música, llamar a sus amigos, parientes, padres también y podemos escuchar música. También se puede poner su teléfono. También se puede poner su teléfono acá y se puede... Para cargar. Para cargar su teléfono. Y ahora vamos a abrir ese. Sí, sí, sí. Tienen que sacar su teléfono acá. ¿Qué tal para cargar su teléfono acá? Inclusoably, para cargar su teléfono aquí puede provenir. Entonces, ¿este acústica Bluetooth, puedes encargar su teléfono a ver? A ver, puedes encargar su teléfono a ver, también puedes escuchar música. ¿Se puede escuchar música para afuera? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cómo fue? 2301. ¿Eso tiene que tomar el teléfono? ¿Se puede escuchar música para afuera? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cómo fue? ¿Cómo va a importar estos productos? Desde China, ¿podría dejar su nombre y su número de WhatsApp, y para irse en los comentarios de abajo, más tarde, nuestro asistente que hablara español podría poner en contacto con ustedes? No, no, no No, no, no Bienvenidos a entrar nuestra transmisión en vivo Si se interesa importar estos productos desde China podría dejar su nombre y su whatsapp y su país en los comentarios de abajo más tarde poner en contacto con ustedes Hola, Floretes Hola amigos, amigas Todos son audícolas, tiene muchos modelos, puede ver en su empaque Como así, estos audícolas en esta pared todos son bluetooth sin cable Podemos abrir uno para ver Su coble para cargar Amigos, podría dejar su país Como así Este acá, presentar su energía Entonces, habrán otra ¿Qué modelo quiere ver? Salas,ane Unua bestou Unua bestou Unua bestou Esa es su caja, es transparente, ponerla acá. También hay otros modelos, como así. Esta es la auriculación para el cable para conectar su computador y su celular. Esta es la auriculación para el deporte. Entonces, es mejor elegir cuando hacer deporte en el camino, está bien, está buen, mejor. Estos también son todos los modelos de articulación de celulares con cable. Este es el cargador para celulares. Hay muchos modelos. Este es blanco, negro, muchos modelos se pueden elegir. También se interesa importar estos productos. Desde China podría dejar su nombre y su WhatsApp y su país en los comentarios de abajo. Más tarde podemos poner en contacto con ustedes. Este hay muchos colores lindos, ¿verdad? Hay rosa, verde, azul, naranja, muchos auriculación. Se puede elegir. Este es un ejemplo. Me parece similar. Me parece similar. Este es un lindo. Para niños, niñas también. Este hay muchos juguetes, juegos. Estos modelos. Me parece es legal. Su niña, niños, les gusta jugar estos modelos. Porque ahora ya hacen batería. Entonces, podemos mostrarlos. Pero podría haber estos modelos. Todos los modelos puedes elegir. Si quiere saber el mínimo cantidad para comprar. Usted puede dejar su nombre, número y su país. Entonces, más tarde nuestros estudiantes van a contactar con usted. También en esta tienda hay la tumba, la computadora y teclado, teclado de computadora. Todos los productos. Hola, hola a todos. También esta parte puedes ver es funda de celular. Es muy lindo, ¿verdad? Es de bolsa. Es lindo, ¿verdad? Puedes posicionar su teléfono dentro. Cuando viajar o en afuera puedes poner su teléfono acá. Entonces, es un bueno, mejor. Puedes estos. Estos productos animales, es lindo, ¿verdad? Entonces, en realidad estos productos, el soporte para la celular, entonces puedes ponerlo en su celular, entonces puedes ir acá para llamar a su amigo y ver su película en mesa. ¿Están muchos? ¿Están bien? ¿O mejor? ¿Se interesan estos productos desde China o les interesa importar estos productos? ¿Podría dejar su número y su país? Está en los comentarios de abajo. Más tarde, nuestro asistente de habla español ponía en contacto con ustedes. Esta es una bolsa para cartas, para tarjetas. Si interesan otros productos, también puede dejar su comentario si ese producto está haciendo acá, su tarjeta. Gracias. Gracias. Si usted interesa otros productos, usted puede dejar su comentario acá. Entonces, si los productos están cerca de esa zona, vamos a presentar a usted. Y no recuerda dejar su noble número de WhatsApp y país. Sí. ¿Están muchos productos de forma lindos, verdad? Este fondo transparente es muy lindo. Está un set y me parece está bien para celular. También esta es su mejor elegir para alegrar a sus amigos. Estos mouninos también tenemos muchos colores que puedes elegir, por ejemplo, rosa, marrón, azul, naranja, negra, violeta. También si le interesan estas fundas de los productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios de abajo. Más tarde voy a encontrar con ustedes. Este es su producto y un set para le oír de Bruselas para el deporte. Este se puede perder el ritmo de la corazón y perder tiempo para llamar y este para cargar su teléfono y para cargar su auriculación. Este es un set, es lo mejor también para alegrar a sus amigos. Todos los modelos puedes elegir. Si se interesa importar estos productos, también dejar su número de WhatsApp y su país en los comentarios de abajo. Más tarde nuestro asistente de hablar español poner en contacto con ustedes. Se puede ser por productos acústicos. Las funciones es similar para cargar su celular, para escuchar música, para llamar su amigo. Todas las funciones están bien. Y si le interesan estos productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios de abajo. Y si le interesan estos productos, ¿no? Ok, vamos. ¿Puedes介紹一下 este? ¿Puedes介紹一下 estos productos? ¿Como es国外? ¿Como es国外? Hola amigos, esta al lado de la tienda es la tienda de Leoy Ballet. ¿Puedes darlo a su casa? Por ejemplo, estos de hoy, para deparar, puedes ver todos los modelos, se puede explorar su casa. Es muy lindo. Hay muchos de hoy, de pared, moderno, clásico, se puede elegir. Es muy lindo. Si también se le interesan los productos, artesanías, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde voy a ponerlo en contacto con ustedes. Entonces, a continuación, podemos presentar los accesorios repuestos de modo. Hola, hola a todos, bienvenido. ¿Como están ustedes? Esta zona es los accesorios y repuestos para modo. Puedes ver esta zona bicicleta y accesorios para lámpara. Hola, hola a todos, bienvenido. Hola. Hola, vamos a una tienda para vender los accesorios de modos. Tiene casco, guantes, trombas, mochila, etc. Vamos a ver. En esta zona hay muchos accesorios de... Si te interesa importar estos productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. De abajo, más tarde, nuestro asistente que habla español podría poner en contacto con ustedes. Entonces, esta tienda es los accesorios de modos. Podría ver. Acá hay muchos productos de mochila. Los mochila, ese... Acá puede presentar diferentes dibujos. Por ejemplo, ese y ese y esos podemos sacar uno para ver. Un momento, ahora... Hola, amigos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Entonces, si te interesa importar estos productos, podría dejar su número de WhatsApp y... Y número de... En los comentarios de abajo. Hola, Rikon Cordova. Es un poco grande. Podemos abrir. Si se les interesa importar accesorios de modos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde, nuestro asistente te hará si para no tener en contacto con ustedes. Acá tiene... Cable. Con este se puede presentar dibujos. Si quiere presentar otros dibujos, puede encontrar por su celular. De verdad. Como si... Diferente... ... ... ... ... ... ... ... Ah, la es ese. Es similar a la celulad. Este es muy... también puede hacer... también puede hacer... tiene diferentes accesorios, puede hacer lo que quiere dibujo. Y este... esa mochila... esa mochila es muy grande, entonces se puede poner su casco. Hola amigos, bienvenido a vuestra transmisión de en vivo. Se interesa en los productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios de abajo. Hola, Leonardo Carlos. También diferentes idiomas se puede elegir. España, Inglés, todo se puede. También este es para los productos interminentes para... para mejorar su... su modo. Este... este mochila es otro... es otro modelo. Este... ese es más ancho, puede abrir acá... para poner más cosas. Acá. Este es... ese puede... esa es la fonda de la mochila. Esta puede... ehm... caber acá... para imprimir... para imprimir... para imprimir... para imprimir... para imprimir. Entonces... Hola amigos... Hola amigos... Entonces... nosotros... nuestra... transmisión... en vivo... Entonces... a continuación... vamos a presentarles... los productos... caja... cafas... para moto. Entonces... Cuando montar su monto en el camino, puedes poner estas gafas de modo protector para que su gafa es muy protector sus ojos. Excelente. Sí, es muy mejor. Y hay muchos modelos. Por ejemplo, estos productos. Muchos modelos puedes elegir. También hay muchos colores lindos. Por ejemplo, azul, naranja, rojo y verde. Muchos colores puedes elegir. A ver. También se interesan estos productos. Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde voy a contactar con ustedes. Este ámbar también es gafas de modo. Es muy lindos. Gafas protectores. Se interesan estos productos. Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Este es más pequeño. Me parece este es más económico. Este acá. Y puedes ver. Este es muy lindo. Verdad. Este mostrarles es un rojo gafas protector. Si también interesa estos productos. Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde. Poner en contacto con ustedes. Y acá hay interminantes. Y acá hay interminantes. Los puedes elegir. Este es el bar. 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 Estos productos es soporte para celular, es verdad, entonces cuando montar su moto en el camino es lo mejor para celular, está acá y acá para ver la dirección y a dónde se va y puede ser, entonces es lo mejor para ustedes. También hay muchos modelos que pueden saber, si interesa importar estos productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios, más tarde poner en contacto con ustedes, muchos modelos se puede elegir, más grande, más pequeño, mediano, se puede elegir. En contacto con ustedes y a ver este, es un solo moto. Este es manial, funda de manial, podemos abrir uno para ver. Como así. Muy fuerte. Y creo que su dibujo es muy excelente. También hay diferentes otros dibujos, como los dibujos en la pared. Y también tiene diferentes mochilas con tela. Esa es grande mochila y acá, acá tiene pequeño. Puede poner ese en su pierda. Ahí hay diferentes modelos, como así. Puede ver. Eso es. Eso es. ¿Se interesa importar estos productos? Desde China, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Eso es. Hola, dice, buenas noches. Hola, amigas. Buenas noches. ¿Se interesa en abordar estos productos? ¿Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios? Y estos son panuelos. Como así puede utilizar antes del casco. Ese es el material estero. Vamos a ver el casco. Esta tienda también tiene muchos modelos de moto. Por ejemplo, estos productos de cascos. Muchos modelos puedes elegir. Se monta en este camino es para proteger su cabeza. Es lo mejor. Hay muchos colores puedes elegir. Naranja, rosa. Esto es un buen modelo. Si. Si interesa en abordar estos productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. También hay muchos modelos. Puedes elegir todos los modelos de cascos. Y acá, acá son diferentes guantes. Para utilizar el invierno, en diferentes estaciones. La vaña. La vaña. ¿La vaña. ¿Tiene que usar el otro producto? También hay diferentes modelos, como así. Y ese palo puede con diferentes medidas, ancho o fino. Hola Sergio, buenas noches. Bienvenidos a hablar de nuestra transmisión. ¿Te interesan los productos? Podría dejar su número y país en los comentarios. Este es el grosor al invierno y también hay más fino, como así. Acá, los dos zonas son muy grosor. También tiene diferentes modelos, como así. Corte. Corte. Ese. Ese. Hola. Abrir. 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 ahora vamos a ver otros productos esos son bici modos también es muy lindo estos son bicicletas para niños es muy bonito y muy lindo acá son si Nereza puede dejar su nombre número de whatsapp en esta zona hay muchos bicicletas y accesorios para modos de interés importar estos productos podría dejar su número de whatsapp y país en los comentarios es de las tiendas para cosméticos que no se puede decir que no se puede decir Esta tienda es los productos para carros, perros, para animales. En esta zona 2 hay muchos productos accesorios para celular y tecnológica. ¿Se interesa importar productos accesorios de celular y tecnologías? ¿Podría poner su número de WhatsApp y país en los comentarios? Si se interesan otros productos, puede dejar que se interesa. Puede dejar sus comentarios. En esta zona, vamos a ver. Acá son cortantes. Como así. Y este. Este puede colgar de cosas. Puede poner este. Como así. Poner esta mesa. Entonces, acá puede poner otras cosas. Por ejemplo, mochila, vaso, otros. Se puede colgar de. Seguimos. Este es productos, almohada de viaje, algodón. ¿Se interesa importar productos desde China? Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. No puedo. No puedo. Y lo puedo. ¿A 거기 donde vamos a las taras? ¿Cómo podemos hacer ele las tarinas? ¿Puedo hacerle talúngak? gen μ? No puedo. ¿A halfway... dr providingles tra control de suslos? Gracias por ver el video. Esas luces son para la vida, pueden poner en su casa, también, y acá hay muchas luces, muchos modelos. Puedes ver este, este con sol. Este también es una luz. Hola Susana, buenas noches. Distintos. Ahora estamos en la zona 2. En esta zona hay muchos productos accesorios para celular y tecnologías. Acá puede presentar cuánto energía tiene. Y ahí hay diferentes modelos. Acá puede rompear cosas, por ejemplo, criterios. Hola Susana y Annie está acá y se interesa importar estos productos. Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde nuestro asistente podría poner en contacto con ustedes. También en esta zona hay muchos los productos accesorios domésticos. Acá son diferentes modelos. Yo. ¿Cómo se puede? Acá ahí está. Hola John, buenas noches. Bienvenido a nuestra transmisión. Y si nuestra agencia de compra, ahora estamos en la esfera de EU, se interesa importar productos. Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde de nuestra asistente de hablar español, poner en contacto con ustedes. Esos son diferentes modelos. Esos son alcancías. Pueden poner su dinero acá. Ese es de hielo. No puede abrir ese. Entonces es una buena idea para la alcancía. Hola Susana. Si te interesa importar productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Hola, damalias. Bienvenidos a nuestra transmisión. Sí, Susana. Podría dejar su número de WhatsApp en los comentarios. De WhatsApp. Más tarde, nuestro asistente de hablar español podría poner en contacto con ustedes para consultar más detalles para la involucración. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Tijeras. Diferente medida, diferente color, diferente modelo. Para, algunos son para niños, algunos son para cocina, o otros para donar vida. Este, este modelo es más pequeño. Hola, Joan. Nuestra empresa es una empresa más grande. Sí, entonces nuestro es, tenemos la... También ahí, cochila, como así. En la tienda hay muchos modelos de... Esos, 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 puede ver, es muy fuerte y muy pesado. Esos son para, eh, para plantas. Abrir acá, no sé si puede poner cosas acá, para cobre. Y es, esos, esos son para, eh, para cobrar, eh, con, cortar las telas. Hola, bienvenidos, amigos. Se interesa, hola, amigos. Se interesa, invocar productos desde China, podría dejar su número de WhatsApp y país. En acá, más tarde, nuestro asistente de hablar español puede poner en contacto con ustedes. Esos, esos son productos para animales, para animales, para animales, sus gatos, sus perros. Todo se puede, diferente, medita, ese, ese es el mismo modelo. Esta tienda es una productos para mascotas o perros. Hay muchos juguetes también para mascotas. Se interesa, invocar productos. También hay otros juguetes también para mascotas. Hola, Ángel, buenas noches. Sí, hola, Ángel. Se interesa invocar productos desde China, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde, nuestro asistente de hablar español puede poner en contacto con ustedes. Hasta ahora, todavía tenemos tres minutos para mostrarles productos. Se interesa invocar productos desde China, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios para, eh, saber más, con, más detalles. Hola, Ángel. Sí, puede, podemos hay darle importanız en las preguntas. Podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde nuestro comentario asistente de Hablaba Español poner en contacto con ustedes. Hola, Damania. Amiga, buenas noches. Acá son diferentes productos. Sí, el tiempo depende de los productos y la cantidad y el tiempo de fábrica. Se interesa saber más detalles de la importación desde China. Sí, ya ve su número y su país. Más tarde nuestro asistente de Hablaba Español poner en contacto con ustedes. ¿Qué es para la cocina? Diferentes productos para la cocina. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Diferentes productos. Ese es pequeño. Ese es más grande. Ahí también hay diferentes. Funciona. Como así. Y ahí está. Y ahí está ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí cinco. Funcionas. Hola, amigos. Hasta ahora todavía nos quedamos dos minutos para mostrarles productos. Entonces, si interesa saber más detalles, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde nuestro asistente de Hablaba Español. Estos son diferentes grupos. Puede ver. Todos vivos. Hola, Juni. Buenas noches. ¿Se interesa? ¿Se quiere saber el precio? Diferentes modelos y diferentes empaques. Como así. Con cajas. Con cajas. Con cajas. Con cajas. Con tarjetas. Y ese. Con diferentes. Con diferentes. Bodeas. Hola. Hola, Cristian. Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos. Basta. Hola. Hola. ¿ WHO le gusta? ¿Están actивando un poco? ¿Lo han activerando con? ¿Están activerando? Estamos activerando. ¿Ahora no? ¿Están activerando con? ¿Cómo lo dicen? ¿No? ¿Están activerando? ¿Dónde? ¿Y como? Cómo se ve en el que están activerando? ¿Undale? ¿No? ¿Esta activerando? ¿Le cumplea? ¿Esta activerando con? Vamos a ver el primer episodio para ver diferentes productos. Hola, Ángel. Hola, Cristal. Hola, Jesús. Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenido a nuestra transmisión en vivo. Si interesa importar productos, podría dejar su número de WhatsApp y país en los comentarios. Más tarde, nuestro asistente de hablar español puede poner en cuenta. Hay diferentes productos para mujeres, para viajar. Entonces, vamos a ver. Hola, Jesús. Sí, tenemos nuestra empresa más grande y hay muchos clientes desde latinoamericanos, países. Esos son caderas. Diferentes para hombres son grandes pequeños diferentes materiales. ¿Quién es donde se llama? La ley medio de. Es de Facebook. La ley medio de Facebook. ¿Llea? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora estamos en las zonas para bolsas y maletas, entonces estas bolsas para mujer y para niños. Cuando salir de la casa para comprar a fiela, puedes poner una bolsa como esta para cargar sus mercancías. Muchos modelos son muy lindos, ¿verdad? Y hay muchos animales, imágenes en esta zona. También se interesan poner su logo propia, también es también poner su logo propia. Después de fabricar. Hola amigos, buenas noches. Eso se puede comprar para sus niños, es muy bonito. Hola amigos, hola bienvenidos amigos, a nuestro, se interesa importar estos productos, podría dejar su número de whatsapp y caíse en los comentarios. Con varios, ¿no? Con una pequeña. Oh, como así, muy lindo. Si se interesa a estos productos, puede dejar su nombre, número de whatsapp y caíse. Hola amigos, bienvenido a nuestra transmisión. Esos, esos, esos mochilas es más grande. Se interesa importar productos desde China, podría dejar su nombre. Tal de nuestro asistente de hablar español, poner en contacto con ustedes. Pablo, hola. Pablo, hola. Entonces, vamos a, nos quedamos. Entonces, hoy vamos a terminar nuestra transmisión. Hoy, ¿se interesa importar productos desde China? Podría dejar su número de whatsapp y caíse en los comentarios. Más tarde, nuestro asistente de hablar español, poner en contacto con ustedes. Entonces, vamos a terminar nuestra transmisión. Sí, si se interesa, no recuerdo dejar su, los, las informaciones a nosotros. Entonces, podemos, nosotros asistentes pueden contactar con ustedes para conocer más informaciones sobre nosotros. Sí, entonces, conocer más detalles de la implementación de Chile, podría poner en contacto con usted, con nosotros. Entonces, terminamos. Chao. 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 Chao.